Crack Onions 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 Y sigo caminando y no sé qué buscar Mis armas y colegas ya no están Con sucio uniforme, ya temía mal Llama a explosiones, pero todo solo está Mientras se diluye la realidad Todos corren sin control hacia el pasachá No es de conocerla, no quiero mirar hacia atrás En el amor que ha soltado, espero nunca un genital Ya no llueven balas, pero las miradas te van a matar La sociedad ya es vicia como una boazca 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 Gracias.